Cuba Información La cubana María Victoria y el inglés Geoff Oliver son propietarios del restaurante El Cuba Libre de Manchester que lleva abierto 15 años. Pues bien, el pasado 22 de diciembre recibieron la visita primero de un oficial de la policía y luego de varios inspectores. Les pidieron retirar una imagen del Che Guevara sobre una bandera cubana colocada en una de las ventanas del local. De no hacerlo, advirtieron los agentes, podrían sufrir consecuencias legales, ser sometidos a una investigación y a una posible retirada de su licencia. Argumentaron una supuesta queja que alguien hizo a la policía alegando que se trataba de la imagen de un terrorista. María y Geoff se negaron a retirar la imagen, denunciaron los hechos y recibieron de inmediato una lluvia de mensajes de apoyo. En febrero, incluso, realizaron en su local una fiesta para costear la compra de instrumentos de música con destino a un conservatorio de La Habana. Ahora esperan que les permitan enviar dichos fondos a Cuba. Recordemos que, en una iniciativa similar anterior, los fondos para la compra de un piano fueron retenidos por un banco británico en aplicación de las sanciones a Cuba del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Todo esto demuestra varias cosas. Una, que buena parte de la inmigración cubana lleva en el corazón al Che y a la revolución. Dos, que la banca internacional aplica el bloqueo yanqui de manera obediente e implacable. Y tres, que los grandes medios censuran o minimizan historias que, como esta, empañan la imagen de marca de las democracias europeas.